Desempolvemos recetas Prendamos la cocina Metamos una mano sin miedo hasta el fondo del freezer Mientras con la otra nos servimos algo Separemos las claras y batámoslas a punto nueve Pronunciemos ristreto y busquemos cómo se dice espumita en italiano Schumann, ahí está Entendamos cuánto es una pizca y decidamos ponerle dos Salpimentemos, pimentalemos Multipliquemos los panes Instagramiemos los cupcakes Agarremos la sartén por el mango Porque somos los amos de la cocina Y en Garbarino tenés los aliados para que ostentes ese poder Baja la aplicación, compra fácil y rápido Y retíralo en cualquier sucursal del país Con Garbarino, la cocina es nuestra